Se acerca una de las fechas más significativas para la mayoría de los mexicanos, que es el Día de Muertos, pero en este 2020, por motivos de la pandemia de COVID-19, no podremos celebrarlo de la misma forma que año con año, viniendo al Panteón, básicamente porque este 2020 los panteones permanecerán cerrados. Solo permanecerán cerrados una semana antes del 1 y del 2 de noviembre para evitar aglomeraciones. Todos tenemos un familiar a quien visitar en los panteones, pero ahorita van a estar cerrados los panteones. La emergencia sanitaria todavía continúa, hay que evitar la movilidad y la concentración de personas en espacios. Lo que nos han informado de Oficina Central, que van a estar cerrados una semana antes, ya más o menos andamos en esas fechas. Los días 1 y 2, que son los días que nosotros festejamos el Día de Muertos. Pero sí, la recomendación es que si pueden ir programando su visita a los seres queridos, lo hagan para antes de esas fechas. ¿Cuáles serán las únicas personas que puedan ingresar a los panteones en esas fechas? Bueno, pues nada, solamente se va a poder tener el servicio para inhumar a algún ser querido. No pueden estar cerrados y dejar sin dar ese servicio de inhumación. Solamente ellos son los que van a poder asistir a un panteón. En este caso, ¿cuáles serán los operativos? ¿Habrá seguridad afuera de los panteones para evitar que las personas ingresen o cómo se va a dar esto? Fíjate que ya hemos estado platicando con el municipio e igualmente con los propietarios o gerentes de los panteones privados. Y ellos están muy conscientes de esa responsabilidad por parte de ellos para evitar un riesgo a la salud. Pero sí, andamos haciendo vigilancia que los panteones esos días estén cerrados. Lo ideal es programarnos en alguna otra fecha para hacer esa visita a nuestros seres queridos que están descansando ya en paz. Todavía la emergencia sanitaria continúa. Estamos en Matamoros en fase 2. Hay que seguirnos cuidando para poder ir pasando de fases y no tener que regresar a fase 1. Sabemos que son fechas en las que la mayoría de personas nos gustaría venir a convivir con nuestros familiares. Pero también tenemos que hacer conciencia que estamos en una época en la que la pandemia puede provocar mayores muertes. Así es que hay que hacer conciencia para evitar futuros contagios.